Le vamos a poner la cumbia del regalito porque dice, dice, que quede claro, así nos dijo el que nos hizo este tema y el que nos los manda, que se la regaló al Fabi, al Pancitas, el Pancitas a la ardilla, se la trajo a poner con el Pania, entonces, la cumbia del regalito. Pania 97 Bienvenidos a las noches Suave, suavecito La cumbia del regalito Pania 97 Producciones de Cibetlapa, Guerrero, buenas noches Suave, suavecito Pania, 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 Pania Y al famoso Segue, reggae, pa, segue, reggae, pa, segue, reggae, pa Pania, ánimo señores El malo y cholo Dali y el ángel Ese pueblo clave, reza el loco Dice Se lo voy a dedicar al flaquito de la zona Pania 97 Hoy cerquita de sus terrenos, mi compadre flaquito Pócalo de la manera Siempre Pania, 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 Pania Carpinteri y al pardon Carpinteri El famoso Lodga Parayuana Mi amor, amor, amor Ayer lo malito Pania Pania, 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 Pania 27 Mi chelada es el diablo, mi chelada es la bruja Para el gollo de su pequeña jelita, su pequeño viejo yo sé La cumbia que le regalaron al Fabi, el Fabi es al panzón Y el panzón al Nardi Boy, la cumbia regalita El impresionante Omar Rojas Para el paquín y el tío El famoso Ben, misteriosos de los reyes Daniela Valdeschele, el famoso Afro Su amor la bella Mir, Javi García Para que entrezar, y el famoso Ben Ripe Daniela Valdeschele, la banda de tostó Del sabor, en mixteco químico Quiro, Bracetil, Jolene Pan, 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 pan El sonido Gewin, sonido químico, traviesos Lapa guerreros La portalesa Anónimo 17 Llegó la Pepona Mis perras de mar Para Tomar a reyes A quien le aplicamos una Quebradora No Somos como el lomo Subimos y subimos Y nadie nos va a levantar Niños sin amor Raza el loco Siempre vamos a rimar Ponte sexy o pancito Y ya Para Mireia Sabidor Saludos a San Los Ángeles Caliba Leticia Castillo La San Activo Club Quetzalazba Chavito Los Hijos Solitarios Sacartitos Cocotisla Elima, 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 elima Impresionante Omar Rojas Ánimo señales para las noches Para el grillo Zamora, mora, amor Padre Pimpona Las perras de mar Locotín andal Tarzan, activo, cruz Quetzalazba Panía Los compadres de sabor San Gregorio al sopa Compimanía De este tevil El famoso panzón Todo la navajera Para el mero, mero Moral y Tunic Alvinis Campi Schepard Paña, 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 paña Y el famoso Sabecii Sigue RiiiIiIiIiIiIIpaz Sigue RiiiIiIiIiVa Sigue RiiiIiIiIIiIiIiIiIIiRR SIGUE RSIiIiIiIiGeIIiIiIiIiIiIiIIiIiIIiIIiOa contain a 7 Chao Tototepe, guerrero, galácticas de sabor, baño no baila y chévere, para Fanny y Marilón, siempre con la panía, para Gabri García, Jotesexio Marcín, todos los niños sin amor, solitarios chicos, Cholito, los niños toles, y todas las razas locas, para Fueyo Cholito, hasta San Martín, La Mapa, llegan los chicos 3, el Cholito, los reyes, la nanchicota, todas las nuevas eras, con baños de sabor, San Gregorio Sopa, siempre con la panía, para el Sammy Rojo Armando, en la cual el Vitor, Paredes y Marí Jesús, Saca Pesla, las madrugas de Santiago, su licita, Constanza Lupita, Melisa, Dice Espíritu, Manzón, la bella Lupita, sobre años 13, con Tontotepe, el fraco siempre con la panía, para el tuyo pequeño, mi querido, el cuero, con mucho amor, los pelos, hasta Tapa Guerrero, El impresionante sonido.